¡Niño! ¡Tienes en la noche el party lleno! ¡Que ya no tienes fre... ¡Paseres! Este tema, jamaiquino, crees, un tema que... Caballero, a mí me encanta este tipo de temas A lo under, esto a mí me encanta Esto a mí me encanta porque fueron los primeros temas Que yo empecé a disfrutar en el reggaeton Aunque uno escriba ahora, yo escribo canciones Como un poquito más de... Hablando de lo que son las relaciones personales Tú sabes, ya se fue, o ya vuelve, o el tipo soy yo Todo ese tipo de cosas Pero a uno le encanta esta perreadera Y aquí nos trae Darell junto con Nicky Young Y Luar la L, si se dice así Este tema, así que íbamos a echarle un oído Vamos a ripiar un ratico A ver cómo viene esta vuelta ¡Eso es! Tú sabes que este es With The Man Es de un tema jamaiquino, crees, un tema que... Te escucho muchísimo hace una pila de años Este tema With The Man Yo no me sé la letra Yeah Estamos volviendo a buscar en temas En canciones exitosas de hace unos cuantos años atrás Y aquí nos fuimos under Y como he vuelto, mami, voy a chocarte el bumper Y a tu novio que se quede con los domes Y yo te dije joli Ay si te dije joli estoy feliz Este es hombre, Darell Darell tiene una voz muy particular Con su flow ahí, a su manera Y suena diferente Sí De quién es esa canción 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 Así me gusta que se busca La baby coqueteando mientras le mete a la busca Ella no tiene novio ni tampoco busca Pero cuando se va conmigo lo disfruta Vamos Si te activas yo me activo, me yo siempre quiero Y no importa donde estemos, siempre me la llevo Ella me mira pa' la cara siempre sonriendo Porque tengo lo que el cuerpo de ella está pidiendo Sí Flow papi, flow 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 aquí también entra wisin yo no lo menciona el principio del sobreviviente que le ir rápido oye wisin se mantiene con una vigencia rapeando de una pila de años rapeando incluso su blog es básicamente el mismo pero se mantiene gustando como lo hace la fuerza que le pone tremenda pecha que se tiró w duro duro tremenda intervención de w durísimo échame en los comentarios y tú me dices oye si w sí o w no dice domingo en playa todos los culos para el bote que todas las potras les voy a dar su trote no le pusieron a le pusieron la casa ahorrosa con el socio prendo el philip personal no tiene rote me quedo lámina y a la que exploten no las minifal de arriba que voy ubicando en la preventiva voy pa dentro sin gorro no le impida quiere droga que hay tema usted solo pida el sugar de la party tengo a la puta surtida y pretén sin parar todas las baby a perrear un bellaqueo lento el low sin separar lugar la l la tachando buena lugar la l yo últimamente he visto el nombre de l que han hablado de lugar la l y entonces pues nada estoy viendo que la tachando bien ahí tiene su flow tiene su flow la mujer es soltera déjate el gato él te ama yo te rompo ese es el dato que sí 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 ya no 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 yo le daría 8 yo le daría 8 puntos 8 puntos le daría yo a este tema pero esa es mi opinión recuerda que tú tienes la tuya ok entonces mi gente estamos activos estamos trabajando bendiciones vamos a llegar a sus mil suscriptores y a las horas de reproducción que necesitamos ya ustedes saben bendiciones se me cuidan mucho